La folclorista Silvia Infantas fue reconocida por su contribución a la música de raíz folclórica. La también actriz y cantante pasó su infancia en los cerros de Valparaíso y en 1942 inició su carrera cantando en diferentes radios para luego actuar en obras como La Pérgola de las Flores y en películas como Ayúdeme Usted Compadre en 1968. Quiero dar gracias de todo corazón a nuestra presidenta Michelle Bachelet por esta hermosa fiesta para la música chilena, que bien se la merece y que la pera alta.